Yo en nombre del novio que tiene Margot, exijo aquí cuentas, pues esto es peor, mi novio, su novio de ti nos quieres, en este momento descubre el pastel, Margot no es mentira que vos la aspiristeis, la canta es de robo viviendo mi amor, si un robo la quiere este robo protejo. Pero es eso cierto, al traidor, luego tú nos engañaste, pero estaba el robo aquí, poco a poco, compañeros, lo acordado yo cumplí, en la carta que escribiste, demandándote a Margot, a pesar de lo acordado, no le vea tu traición. La reacción, que es su madre, no le vea tu traición. Compañeros, no arruinarme mi mayor felicidad. Algarás un merecido polínguérdico traidor. Que me hacéis bastante daño, no dar fuerte, por favor. Infame, canalla, infame, traidor. Dejad que me explique, hacerme el favor. ¡Faborden! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo